muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri estamos en el capítulo más de Kenshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el evento los juegos del aventurero desafíos divertidos bien va a ser la primera el primer evento que vamos a tener en este en este parche 3.2 si bien no es la principal porque aquí no nos va a venir como tal no nos va a venir el regalo de la diona pocha la diona de sumero encima fue el nombre de esta muchachita es lo más importante que muchos estamos esperando yo pensé que iba a ser al principio pero bueno no lo va a ser vamos entonces al evento para ver qué nos va a traer y ver cómo tenemos que pasarlo de hecho ya les puedo decir que el evento se ve muy divertido y se ve que va a ser bastante interesante y si exactamente senpai como dice miguel uno de mis seguidores que está viendo el vídeo de este momento porque haciendo en vivo este bueno la idea va a ser parte del evento principal pero no va a ser este evento así que va a ser probablemente hasta la versión cuando salga la isla así que vamos entonces el evento y veamos que nos tienen para ofrecer bien chicos tenemos como descripción del evento que básicamente el evento va a expresido por cyrus el maestro del gremio va a tener una oración del día 4 de noviembre a las 10 de la mañana es decir mañana o hoy prácticamente porque lo estoy grabando esto la madrugada a la una de la madrugada una y media más o menos con lo cual a las 10 de la mañana se va a liberar el evento ya está dentro del sistema ya está actualizado pero pues no nos ha salido toda la misión bien con objetos que vamos a ganar en el evento vamos a ganar en este caso proto gemas hora y algunos libros mejoras libros de mejora libros de experiencia y algunos recursos para mejorar pues ítems armas etcétera con lo cual pues bueno está bastante bien en lo normal probablemente sean 420 puntos no sea más allá o probablemente sea un poco más no lo sabemos así que bueno chicos y también va a tener que mejoras o puntuaciones para subir el pase batalla con lo cual viene bastante bien terminar bien vamos a tener tres tipos de juegos como pueden ver aquí en pantalla el carajo se me va por aquí perdón en los cuales pues vamos a tener diferentes tipos de entrenamientos vamos a tener entrenamiento secuencial el cual ya se van a venir tres eventos fijos de manera fija y nos van a dar tres elementos aleatorios los cuales pueden ocurrir uno primero otro después etcétera con lo cual pues bueno vamos a sacar el mayor provecho de estos para poder sacar los protogen tomen en cuenta que estos eventos no se van a hacer o no se deberían hacer con los personajes propios y nos van a dar unos predeterminados esto debido a algunas cuestiones que solamente se van a poder hacer en ese evento y hay que utilizar a esos personajes así que no creo que sea tan complicado el evento y en el primero que tenemos que se llama es el triplete súper veloz que básicamente es una cancha como de fútbol donde vamos a patear pues básicamente a los pobres este por in estos de aquí que se me olvida el nombre también como siempre en los cuales vamos a utilizar reacciones elementales para empujarlos y que caigan dentro de la portería o la cancha que como le quieran llamar dependiendo del país y pues nada nada más va a ser esa parte yo creo vale también tenemos por ahí las explosionador en la del evento de explosionador que básicamente va a ser golpear escombros para ver cuántos bajamos más rápido supongo que hasta arriba debe haber algo que tengamos que obtener entonces el explotar esos cubos de colores amarillo y rojo pues bueno va a dar una ventaja de explosión para diferentes lados y formas para obtener más rápidamente el bueno de romper cubo este cuadrado o simplemente bajar el sudoku porque parece un sudoku la cosa está bien ahí tenemos chicos el que más añada la atención que se llama disparo a puertas que básicamente vamos a estar pateando la mayor cantidad de bolitas podemos ver que es una bolita amarilla distinta en la cual pues me imagino que tendrá una puntuación más alta en la cual pues bueno vamos a seguir usando habilidades como podemos ver nuestro personaje principal que nos está enseñando puede ser puede ser que algunos otros lanza también tengan esa misma posición así que habría que verlo y ver cómo funciona bien tenemos para ir el tsunami debe ver verde mar que básicamente vamos a utilizar el talento en el cual el personaje para morirse rápidamente en el agua y recoger la mayor cantidad de monedas no es nada complicado del otro mundo bien es probable que bueno aquí nos da la información que les dije que probable que en algunos eventos solamente se pueden usar ciertos personajes y hay que tener cuidado con esa parte va a haber eventos que son los aleatorios supongo donde vamos a tener que enfrentarnos con ciertos personajes específicos a estos eventos que acabo de mencionar y pues van a obtener la mayor como siempre y nada chicos pues esos son los eventos espero les haya gustado la información de este evento que es cortito cargó mucho y espero que lo disfruten y les sirva la información para obtener la mayor cantidad también se me ha olvidado por ahí que estos eventos se van a poder hacer si no mal recuerdo me aprecio leerlo por ahí en un apartado se va a poder ser equipo así que los espero ya saben como siempre a las 10 de la noche el día de mañana para que pues me ayuden a hacer los eventos y partícipe y le hemos hecho muerde madre y pues vamos o nos vemos adiós i i i